Si te cuesta dormir No lo intentes demasiado Esta noche es para ti Para ese corazón gastado La cama quiere llorar Y tú mereces otra cosa Que la vida es de verdad No te invita a una segunda ronda No hay precipicio más alto Que el de tus tacones bailando No está en tus planes morir de amor Ni ser el eco del nombre de nadie No está en tus planes negarle al sol Verte a bailar en sus amaneceres No está en tus planes morir de amor Ni ser el eco del nombre de nadie No está en tus planes negarle al sol Verte a bailar en sus amaneceres Si te cuesta aceptar que has construido con tus manos Todo el reino que pisamos Con cada piedra que intento tumbarlo Que suene fuerte otra vez La canción de tus sábados Que tus caderas sean alas Y en tu mirada vuelvo a aquel verano No hay precipicio más alto Que el de tus tacones bailando No está en tus planes morir de amor Ni ser el eco del nombre de nadie No está en tus planes negarle al sol Verte bailar en sus amaneceres No está en tus planes morir de amor Ni ser el eco del nombre de nadie No está en tus planes negarle al sol Verte bailar en sus amaneceres No está en tus planes morir de amor Ni ser el eco del nombre de nadie No está en tus planes negarle al sol Verte bailar en sus amaneceres No está en tus planes morir de amor Ni ser el eco del nombre de nadie No está en tus planes negarle al sol Verte bailar en sus amaneceres Verte bailar en sus amaneceres No está en tus planes negarle al sol No está en tus planes negarle al sol No está en tus planes negarle al sol Verte bailar en sus amaneceres No está en tus planes negarle al sol No está en tus planes negle al sol